El estado de Nueva York se prepara para recibir profesionales en servicios fúnebres quienes estarían apoyando a los directores de funerarias en la ciudad de Nueva York. Vía Skype, Michael Lanotti, director estatal de la Asociación de Funerarias, le dijo a La Voz de América que algunos de sus miembros, desde que se inició la pandemia, ya han servido en un mes al promedio anual 100 familias. Y otras agencias estatales acerca de las preocupaciones de los directores de funerarias dejándoles saber que necesitaban ayuda. Eso realmente nos permitiría servir a las familias. Nuestra asociación nacional ya tiene voluntarios de todo el país listos para ayudar a los directores de funerarias aquí en la ciudad de Nueva York. Apoyo que, según el director de funeraria, Jesús Pujols, de 23 años, es necesario, pues como ejemplo, dijo que ha trabajado más de 80 horas, durmiendo inclusive en el mismo auto en el que transporta los cuerpos. Las funerarias hemos estado haciendo todo lo posible, pero el número sigue aumentando. Estamos atrasados, con casi 200 personas en nuestra lista actualmente, y luego otros 100 retiros de cuerpos pendientes. Así que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero todos quieren que el proceso se mueva más rápido de lo que realmente podemos para ayudarnos. En algunas funerarias se permiten servicios con limitada presencia de familiares y siguiendo reglas de distanciamiento social. Pero aún así, Lanotti explica que cada vez más proveedores de estos servicios optan por usar nuevas tecnologías. Los servicios de transmisión en vivo están disponibles a través de Zoom o FaceTime u otras compañías en las que pueden transmitir los servicios, incluso en el cementerio. Si no pueden ir, así la familia y los amigos, aunque en forma remota, pueden ser parte del entierro. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.